¡Hola! Soy Tomás Hernández con lo último. Un documental italiano sobre unos sacerdotes casados internada esta semana. La Iglesia Católica tuvo unos escándalos este año como el abuso sexual y un número poco de sacerdotes mundial. La Iglesia podría permitir sacerdotes casados oficialmente en el futuro. La primera mujer en la Corte Suprema anunció el martes que tiene las etapas iniciales de la demencia, probablemente la enfermedad de Alzheimer. Desde su obligación de la Corte en 2005, O'Connor se ha retritado de la vida pública. Con todavía más de mil millas de la izquierda, los migrantes centroamericanos están todavía en el viaje a los Estados Unidos. Actualmente, están sufriendo dificultades, incluyendo la pérdida de un miembro en ruta. Los migrantes han experimentado muchas condiciones, espadas con tos graves y condiciones de sueños inseguras. A través de todo esto, los migrantes seguran su camino. En clima, el fin de semana será soleado y un poco frío con temperaturas en los altos 50 y en los bajos 300. Esto es todo por hoy. Para más, busquenos en las redes sociales. Soy Tomás Hernández y hasta la próxima.